Hola amigos yo soy Deus Expedio y hoy tenemos un paisaje hermoso Y esto es Noticias Gamers edición 32 Electronics Art publicará juegos para Nintendo NX siempre y cuando la consola triunfe EA ha anunciado que no descartará ningún escenario a la hora de plantear si sus juegos saldrán o no en la Nintendo NX, según explicó Andrew Wilson en una reunión con inversores, su principal objetivo es estudiar todas las posibilidades que hay en el mercado y la relación con la nueva consola dependerá de su éxito, si la plataforma tiene un buen rendimiento comercial y el público muestra interés en los juegos de la compañía, no habría problema en sacar sus sagas más reconocidas en Nintendo NX, algo que supondría un apoyo que la compañía de las últimas consolas de Nintendo no han tenido, Wilson también explicó que la relación entre ambas compañías es muy buena desde hace años, aunque eso no se ha traducido en sacar juegos en su consola, Nintendo se encuentra muy optimista con su futura consola NX y también con las apps para smartphones, Tatsumi Kimishima CEO de Nintendo en las últimas declaraciones ha dicho que con su próxima consola de sobremesa y su entrada al mundo de los juegos de smartphones, esperan tener beneficios mayores a los que tuvieron con la consola Wii y Nintendo DS y dice que se encuentra expectante con respecto al futuro en los próximos 3 años, la plataforma Steam empezará a vender tutoriales de videojuegos, así es amiguitos, Valve ha decidido cobrar de entre 6 hasta 15 euros por los videos de guías del juego del que te encuentras atascado, ellos han tomado como slogan la frase del Joker que dice, si eres bueno en algo no lo hagas gratis, sería una pena que existiera una plataforma donde la gente suba este mismo material de manera gratuita, verdad? Microsoft rebajará el Kinect de Xbox One en Norteamérica, Microsoft ha rebajado el periférico Kinect para Xbox One, tanto si lo compramos junto a la consola como si lo hacemos por separado, por tiempo limitado y parece solo en Estados Unidos, Kinect de Xbox One cuesta solo 100 dólares, si lo compramos por separado ahorramos 50 dólares de los 150 que solía costar, si lo queramos con la consola el pack costaría 400 dólares, 100 dólares menos de los 500 del precio habitual, o sea que si el pack costaba 500 dólares y le rebajamos 100 serían 400 porque viene sin el Kinect, pero si compramos el Kinect por aparte costaría 150 menos los 50 serían 100 dólares y si compro, ya me entre, PlayStation Vita siempre seguirá teniendo videojuegos. Jim Bryan, alguien que ni su mamá sabe quién es, ha salido a desmentir las declaraciones del vicepresidente de Sony, diciendo que no es que la consola está muerta y que no vayan a hacer más juegos para ellos, solo se trata de que las tips parties están trabajando muy duro en sacar juegos para este periférico, por lo tanto ellos se encuentran más enfocados en PlayStation 4 en vez de hacer juegos de corte triple A para el PlayStation Vita. En otras palabras, la Vita no está muerta, simplemente es un zombie y los zombies están de moda, así que corre a comprarte tu PlayStation Vita ya que se acaban. Estos son los videojuegos de Games with Gold para el mes de noviembre. Algunos de los juegos disponibles durante el próximo mes son Feuma, Breath of Life o Night Squad, que se podrán descargar de forma gratuita el 16 de noviembre y el 15 de diciembre. Asimismo Deep estará disponible en Xbox 360 el 15 de noviembre y será reemplazado por Dungeon Siege 3 el 16 de noviembre, aunque su descarga se pueda efectuar hasta finales de mes. Y Microsoft aprovechó para recordar a sus usuarios que la retrocompatibilidad de Xbox One con Xbox 360 está a la vuelta de la esquina. My Nintendo será la plataforma que sustituirá a la ya extinta Club Nintendo. Nintendo se prepara para recibir una nueva plataforma, cuyo objetivo es sustituir el extinto Club Nintendo, Nintendo Account, una nueva vía para los usuarios que podría loguearse a través de Facebook, Twitter o Google. Aunque también es posible registrarse mediante ID de Nintendo Network. Nintendo Account también será compatible con el hardware de la compañía, los Smartphones y el PC. De este modo será posible comprar juegos de la eShop a través de un ordenador o llevarlos a los dispositivos de Nintendo para su descarga. Además la compañía japonesa planea implementar un servicio en la nube que permita guardar los juegos o sumarse a CrossSafe. Tarde pero seguro, ¿eh Nintendo? Mi Tomo será el primer videojuego de Nintendo para Smartphones. Mi Tomo estará disponible a comienzos del próximo año. Antes de que se acabe el primer trimestre, su lanzamiento está previsto inicialmente para este año, pero ha sido retrasado y reconfigurado para llegar a todo el mundo a la vez. Este primer proyecto de Nintendo para móviles implicará a los avatares de Mi y haría que los usuarios interactúen entre sí con estos personajes. Por el momento no se tienen detalles sobre los eventos que tendrán lugar en el juego. Tanto Mi Tomo como el resto de títulos que Nintendo y Dena lancen para dispositivos móviles conectarán con una nueva plataforma de usuarios gestionada por ambas compañías y que conectará cuentas con las consolas. Batman Arkham Knight llegará de nuevo a PC y ahora con más errores. Tras un estreno desastroso que obligó a retirar el juego de Warner Interact, ha anunciado que Batman Arkham Knight para PC ya estaba listo y sin errores. Sin embargo, miles de usuarios reportaron que tras el parche de 2,5 gigas para reparar algunos aspectos técnicos, el juego sigue igual que el primer día de su estreno, con caídas de framerate, bugs y miles de errores más. EA ha dicho que le devolverá el dinero a los que compraron la versión de PC, no pues wow. Y estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana, así que prepara tu billetera. Ano 2205, Plataforma PC, Need for Speed, Plataformas PlayStation 4 y Xbox One, Call of Duty Black Ops 3, Plataformas PC, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4 y Xbox One, Chibi Robo Zip Lash, Plataforma 3DS, Persona 4 Dancing All Night, Plataforma Vita. Y eso fue todo en la edición número 32 de Noticias Gamers, espero que les haya gustado. Chao. Chao.